¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saludos José Moreno y los que andan apoyando! Allí en Denver, Colorado, volvió a jugar este avión Derrotándose al cannabis que andaba el puro millón En cuatro o cuarenta yardas de la cuadrada ni voy Es el caballo el diamante de la cuadrada la herradura Entre el veinticinco yardas también le quito la duda Y respeto pa' su gente, nadie la lleva segura También en una cuarteta dejó atrasada la manada Entre esos cuadrafadías recuerdo participaba Jacalito y Padralema que de Arizona viajaba Como se miden los grandes, el porqueré se ha medido En cuatro o cuarenta yardas, este caballo ha corrido Si alguien quiere superarlo, no más que se aviente el tiro Todavía hay mucho caballo pa' que lo sigan retando Y también cuadra Moreno lo seguirá preparando Y pues los mejores yoki lo van a seguir montando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!